El 16 de julio fui la candidata a intendente más votada de la ciudad junto a la lista de concejales que me acompañan. A partir de ese resultado, hemos sido blanco de una campaña sucia por parte del intendente Adrián Maglia, con la única finalidad de perjudicar nuestra imagen, con acusaciones totalmente falsas. Todos saben que nuestro equipo está integrado por vecinos y profesionales de la ciudad que viven, transitan y buscan transformar la realidad de la misma. La violencia, las mentiras y las amenazas no conducen a ningún lugar. Es por eso que le pido, señor intendente, que en estos momentos de crisis donde los vecinos le están pasando mal, se haga cargo de su responsabilidad institucional que conlleva el cargo que está ocupando y transmita tranquilidad al vecino y no temor y miedo. Adrián Maglia, a 40 años de la recuperación de la democracia, le exigimos que abandone las prácticas políticas nefastas propias de la vieja política que ensucian la vida democrática de nuestra ciudad. Y también le exijo que garantice un proceso electoral en paz y tranquilidad.